Autoridades de gobierno presentaron la campaña de seguridad vial y prevención de consumo de alcohol y drogas para estas fiestas patrias. Paloma Acabello nos entrega los mayores detalles. Paloma, buenas tardes. Así es como están, muy buenas tardes. Durante esta jornada la ministra de Transportes, Gloria Hood, en conjunto con el director de Senda y la secretaria ejecutiva de Conacet, además de carabineros, dieron a conocer la campaña contra la prevención del consumo de alcohol y drogas para estas vísperas de fiestas patrias. Estamos a puertas del 18 de septiembre y se espera disminuir la cantidad de accidentes automovilísticos, producto específicamente del consumo de alcohol y drogas que tuvimos en comparación a las cifras de años anteriores. En esta instancia las autoridades nos mencionaban, el año pasado a esta misma fecha se registraron más de 1.214 siniestros por accidentes automovilísticos, además de 25 personas fallecidas y 790 personas lesionadas. A pesar de las restricciones de circulación que existen actualmente durante la pandemia, el llamado a las personas es obviamente a conducir con responsabilidad. Solamente si tienen que dirigirse a otro lugar estrictamente necesario, deben hacerlo, pero siempre con precaución y no consumiendo ninguna de estas sustancias y tampoco, por supuesto, alcohol. Pasemos a revisar de inmediato lo que nos dijeron las autoridades durante esta jornada. Se acercan las fiestas patrias y tenemos evidencia desde, por ejemplo, el año pasado, con 1.234 siniestros, hubo 25 personas fallecidas. La mayor parte de los siniestros y de los fallecidos se registran dentro de las zonas urbanas, más que en las carreteras. Por eso hacemos este año nuevamente el llamado a la conciencia. Al inicio de este mes de septiembre ya hemos visto un aumento importante de fallecidos en el tránsito, una tendencia al alza. Y es por eso el llamado que hacemos es que este mes de septiembre no se convierta en tragedia. Vamos a estar en la calle haciendo los operativos de tolerancia cero. Hemos tomado todas las medidas sanitarias correspondientes para poder realizar estos narcotés con los más altos estándares para cuidar no solamente a la ciudadanía, sino que a los funcionarios de carabineros y funcionarios de senda y funcionarios de salud que toman estas medidas. Ahí lo escuchábamos entonces. Durante el año pasado, en los registros que se realizaron los test de narcotés y también narcotés que fueron realizados en distintos puntos, más de 100 puntos de fiscalizaciones, cerca del 20% daba positivo en el narcotés, específicamente por consumo de marihuana. Estamos hablando que uno de cada cinco personas da positivo por esto. Por eso la campaña que ahora se está realizando en el contexto de la pandemia debe ser aún más fuerte. Recordemos que en instancias anteriores las campañas se realizaban en la calle, entregando volantes, entregando las medidas que deben tener las personas al momento de conducir, si es que lo van a hacer. Justamente por el coronavirus esto ya no se puede hacer. Por lo tanto, la campaña en televisión, que va a tener un espacio de más o menos 35 segundos, además de redes sociales y lo que se va a trabajar fuertemente, es el llamado a las personas a tener precaución. Si deben conducir, si deben dirigirse de un lugar a otro durante estas fiestas patrias, deben hacerlo con la mayor precaución posible, sin consumir entonces alcohol ni ningún tipo de otra sustancia. Una campaña entonces que parte el día de hoy, que se ha estado trabajando días previos al 18 de septiembre. Y lo decía la autoridad, llama la atención que los accidentes, más que en las autopistas, se da en zonas urbanas. Por eso el llamado a las personas es tan importante. Una campaña entonces que a pesar de las restricciones de circulación que existe, recordemos que están los cordones sanitarios en el bloque de Santiago, Valparaíso, también en Bío Bío, en la Araucanía. A pesar de esto, hay algunas personas que deben viajar. Se pide, y lo hablaba también la ministra de Transporte, portar sus documentos, que es muy distinto al que se saca en comisaría virtual. Es otro documento, está el C-19. El llamado a las personas es a informarse para pasar estas fiestas patrias sin ningún accidente, ni obviamente personas o muertes que lamentar. Gracias, Paloma. Nos reencontramos.